. 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 Su ancla. Ya yo estoy caliente. Mi papá está escribiendo todavía. Saludos, la mención de que anda cuento de la semana. ¿Por qué es que aquí los mejores de la historia nunca son por números? ¿Qué es lo que pasa con la Liga Dominicana? Sí, pero tiene que hablar en el micrófono. ¿Qué es lo que pasa con la Liga Dominicana? Ah, fulano es el mejor, pero tú... Realismo mágico de la Liga Dominicana. Entonces, ¿tú sabes qué es lo que me esquilla? Simple debate. Yo soy Juan Debate, ¿verdad? Sí. Tú estás hablando Maitrabo mejor que Bryce Harper. Sí. Ok. Tú enseña los números. Pero hay uno que los números no le dan y viene con la vieja confiable. Mira. El meme, el meme. Toma. Tiene que ver los juegos. Siempre que los números no dan es que tiene que ver los juegos. Leí el mejor de la Liga y nueve por número. Exactamente. Tú sabes que yo... Déjame conocer más contigo. Yo veo el béisbol de dos formas. Lo que tú haces y lo que tú haces. O sea, lo que tú haces en el juego y lo que tú haces para el juego. Me definí mejor. Tengo sentido ahí. Sigo heredado yo, pero tú me explicas ahorita. Sí, pero tú eres Domingo. No hay problema. Tú me explicas ahorita. No, no. O sea, ¿qué tú haces en el juego dentro de la línea de Carl? Y que los negros no entienden. Que Domingo no entienden. Ey, ey. Ahí está el chiste para que no tumben el video. Ahorita viene la gente. Señora, hay un relajo porque Domingo vive un batey. Exacto. No, no. Ya me mudé de ahí. Ya me mudé. ¿Dónde tú vives ahora? Oh, le acabo. Va por Herrera. Ya saldamos avanzando. Vamos bien, vamos bien. Pero vive un batey de verdad. Ajá. Yo relajo. El caso no. Ya fuera de la mano me van a tumben el video me van a afunar como dicen los mexicanos. Lo que tú haces en el terreno y lo que tú haces para el juego. Entonces, Diloné. No es el mejor. Pero es un mito. Pero, es un mito. Diloné Santiago hizo que la gente se interesara en el béisbol. Sí, el mito de Diloné. ¿Entiendes? Pero no es el mejor. Está bien. Pero el mito de Diloné es ahí. Pero lo que él logró lo pone en un sitial importante en el béisbol. Ahora, ¿quién fue mejor? ¿Polonia de Diloné? Polonia. Por mucho. Sí. Diloné no tiene ni 800 de OPS. Totalmente. Es como el tema de José Lima. Hay gente que te pone a José Lima entre los mejores y el delito de Adelido. ¿Por qué? Porque lo que hizo Lima es poner a la gente a ver el béisbol. Sí. Se creó un mito. La leyenda de José Lima. Sí, sí. La leyenda de Timo tuvo un momento grande pero Timo era uno de los mejores jugadores. Señores, un caso de estudio. Un caso de estudio interesante es que aquí nosotros vemos la figura de Luis Castillo. Como que Luis Castillo acabó esto, esto. Luis Castillo jugó cuatro temporadas con el ISEE. Mira, para que tú veas lo que te estoy diciendo. Me moría hoy y no sabía que eran. Es cuestión de impacto. Es cuestión de impacto. Para que tú veas. Sí, pero tienen que dejarse de eso. O sea, que Luis Castillo y Anderson Hernández no se parecen en el ISEE. Estadísticamente, uno de los mejores peloteros de la historia de la Liga de Anderson. No se parecen. Sí, sí, claro. Pero tú lo mencionas y el nombre de Anderson Hernández yo me lo encuentro como muy lejos es el de Luis Castillo. Pero te voy a decir una cosa. Te voy a decir algo. Y se lo dije en la cara y estábamos aquí. Para mí, Anderson era mejor pelotero que Emilio. Y se lo dije a quién. Para mí también. Sin embargo, sin embargo, Pero él lo sabe y lo dice. Emilio hizo más para el juego y para el ISEE. Ya entendí. Ya entendí, sí. Pero no hizo más que Anderson. Estadísticamente. Pero es que no podemos confundir grandeza con el mejor. Ahí, ahí. Estoy explicando la cosa. Anderson y Emilio van ahí. ¿Entiendes? Una pregunta para la gente. Emilio hizo para el ISEE en forma, estructura, historia, lo que Anderson hizo con el VAT. En los últimos 15 años no ha pasado un jugador más grande por el ISEE. ¿Quién es mejor? ¿Anderson Hernández o Emilio Bonifacio? Comente a la gente. Yo creo que la gente me comente eso. No, pero espérate. ¿En qué sentido? Porque ahí tú me estás comparando a Pedro Martínez con Sammy Sosa en dos dimensiones demasiado distintas. Por eso mencionas, por ejemplo, Emilio. Emilio es el pelotero más grande del ISEE en los últimos 15 años. Emilio es lo que palazaga y le di lo net. Exacto. Una cosa grande. Y lo digo a título personal. Mejor jugador, mejores números y para mí, que mi opinión está requete parcializada, sesgada. Más grande y mejor que Ronnie Belial. Lo digo yo personalmente. Otro mito también. Y lo vi a los dos jugadas de niños. Y lo vi a los dos jugadas de niños. Pero los números ni se parecen. Ese es otro mito, Ronnie Belial. Que tienen a uno cansado y con el respeto que me merece mi papá ya se empujó. No, lo que hacía Ronnie Belial. Compadre, tú no me puedes decir a mí que Ronnie Belial era el terror del llano cuando tú ves los números. Un tigre que batea menos de 800 de PS. Pero espérate, te voy a hacer una vaina. ¿Quieren poner a Ronnie Belial como que Juan Francisco? No le dé la mesa. Pero espérate, Liesel, te tengo una. Compara más Ronnie Belial con Esteban Germán. No salen ni comiendo arroz. Pero no están en el mozitiado. Aquí es que yo salgo ya me están entendiendo. Te estoy entendiendo. Tú tienes dos impactos y lo que tú dices es válido. Lo que pasa es que tú ves los números y eso está bien, tú eres estadístico. Hay algunos que son más culturales. El impacto de Emilio en el Licei no es el mismo impacto. Es cultural, es totalmente cultural. Es el mismo impacto que hizo Anderson con el Licei. Los dos impactaron totalmente. Cambiaron la cara. Una cosa es mejor y una cosa es otra más grande. Emilio ha dado su gifuerte. Claro. Y Emilio se ha dado en el pecho. Y ha definido, ok, vamos a ponerlo de esta manera. Mejor que la historia es que hay muchos presidentes del Licei. Emilio Unifacio. El mejor jugador de esta pelota se llama Felipe Rojalou. Bien. Y no hay ninguno problema con esto. ¿Por qué? Y para mí el podio es, escúchame mi papá que quiero cerrarlo ahí. Para mí el podio es, por eso que se matan, por eso. El podio de Manuel Mota, Felipe Rojalou y Rico Carti. Habla alto. Habla alto y hay quien pone su punto. Habla alto y no te dan en la vida. Rompe, ya yo hablé ya. Pídele perdón, pídele perdón. Lo que tú dijiste, está bien, es tu forma. Lo que tú no puedes es desmeritar al que piense que Diloné fue algo muy grande. ¿Entiendes? Porque cada año en cada año. ¿Pero en qué se parece en Diloné? Mi amor, es que son jugadores diferentes, son jugadores estadísticos, jugadores culturales. Diloné duró como cuatro años sin jugar lidón. Sí, ¿qué no tiene el golo? El liderazgo y esa mística que tuvo Diloné. Pero no tiene como 700 goles en goles. Exactamente. Pero aburrido, aburrido. Yo tendría a Fernando y el punto de Fernando. Tú tienes una pata de dos mesas, no tres, dos mesas. No complementa lo con los otros. Y el estadístico. Gloria no hay. El mismo ejemplo, te lo vuelvo a poner, Anderson Hernández y Emilio Bonifacio. Dos caballos de los Tigres del Liceí. Los dos han definido campeonato. Los dos han dado su gilo. Los dos han hecho todo por los Tigres del Liceí. Lo de Anderson, hay que hacer un metato. Anderson mejor, el Emilio más grande. Sí, pero espérate. Anderson es mejor con el Madero, pero Emilio mejor aquí, con la letra. Le pesó más. Le ha pesado más la chaqueta. Y el capitán. Mira que hay un pelotero que da miedo en un momento oportuno. O por ejemplo, menciónale un pelotero al escogido que quién es más que Neyfi Pérez. Nadie. Pelean con un escogidito. No, Federico Velázquez, Federico Velázquez, ese coro. Neyfi es el jugador más importante. Bueno, en esta generación. De lo escogido lo más importante. Ahí está Wilkin también. Dime de la grandeza de Wilkin. Fue con el Madero. Entiendes, exacto. Los tres mejores peloteros del escogido solo el Manu Alou. Totalmente, pero estamos hablando de esta era, de esta generación para nuestro público. Tú tienes a Wilkin Cardillo, tú tienes a Neyfi Pérez, pero has habido mejores bateadores de que ellos dos. Wilkin no daba nada con el bate. Ahora, detrás de Jhon, te hacía al piche el mejor. Y te influenciaba la ampalla. Hermano, Wilkin, tú llegando a la final a las Águilas, mi hermano. ¿Ya te entiendes por qué Vaina fue mejor? ¿Por qué dicen que Dillon es mejor? No es que tan mal, es que están viendo la pelota desde otra perspectiva. Ni Dillon es, ni Polonia se parecen a Felipe Rojado. Están confundiendo grandeza con ser mejor en el terreno. Es otro tema. Ya el exer se trancó. Ya el exer se trancó. Ya él dijo que ya se metió en ese personaje y la van a sacar. Estén atentos a nuestras redes sociales. ¿Cuál es mi cámara? Está en el medio. Eso es. Estén atentos a nuestras redes sociales. Y comenten. ¿Cuál es mejor? Anderson o Emilio. Vamos a hacer un tema. Fernando, ¿cómo era que tú decías? Me iba a intoxicar. ¿Cómo era que tú decías, Fernando? Si ven el clip mío, bájenlo de TikTok, me lo mandan y yo lo bloqueo. Ah, sí, sí, sí. Aquí se habló mucho, se dijo muchas cosas. Si usted ve mi clip y me va a escribir en WhatsApp, te voy a bloquear o no te voy a responder. Porque recuerden que la libertad de expresión es eso. Hablar lo que me dé mi gana siempre y cuando no hay respeto de una forma directa al otro. Si veis videos, mándamelo para bloquearte. No, 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 que eso me quitó el sonido el año pasado. Ah, bueno. Pero mándaselo como quieras. Este primer episodio fue el primero de muchos de esta temporada. Y vamos a tener tiempo. Se nota el caos que hay todavía. Sí, pero está bueno, está bueno. Estamos tranquilos. Mucho más sabroso. Digo, ¿por qué? Porque este video no viene. Así que ya saben, nos vemos en el próximo episodio. Espérate, espérate, espérate. El ESL queda a cargo. Espérate. La pelota es aquí. Los viernes, ocho y media de la noche en Twitter Space. Usted puede hablar con nosotros. Ya usted sabe. Habla conmigo cuando tú quieras. Llámame. Bye, bye.